¿Qué onda Raza? ¿Qué onda? Vamos empezando, vamos empezando ¿Qué onda güey? ¿Cómo andas? ¿Bien tú? ¿Qué rollo? ¿Qué onda? Hasta luego El cáncer no se ve porque está bien feo y bien negro el güey El Antonio mejorado ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cuántos? ¿De una vez? 5-0 Se van a acordar de mí Espérate güey Vienes muy animado ¿Tú güey cuánto van a quedar ahora? ¿Te hablo Joto? Chamán, chamán de chamán Pinche chamán No seas como un chamán güey Vete a la verga ¿Qué onda pincha araña? ¿Qué onda carnal? Manda un saludo güey Tú sí saluda No como estos muertos Manda un saludo para todos mis compas A todos los carnales de corazón Que son azules de corazón Un saludo para toda la banda Están viendo y El pronóstico para hoy Estoy preguntando también Y ahorita le voy a atinar Porque soy como el chamán Vamos a ganar 3-0 Ah, perdido ¿Qué onda aquí? ¿Por qué hasta ahorita? No daba ¿No daba? No, estuve esperando media hora ahí Pero lo bueno que ya estamos aquí Para apoyar a la máquina Vamos a ganar ¿Cuántos? 3-1 ¿3-1? 3-1 Ojalá y sí Ya te la andes Bueno, en tu batería Nos seguimos invitando a regresar A ver nomás Con todas las medidas De seguridad ¿Cómo güey? Protocolo de seguridad Con tu protocolo de seguridad Todo lo que se debe No ando tan enterado muy bien de esto Pero tenemos todos los filtros De... Todos los protocolos de seguridad Banda Estamos haciendo las reglas De higiene A todo lo que se está Haciendo en el país Todo lo que está empezando A la palapa No es nada más Grupo Colombia Brincolín para los niños Porque si no se aburren Grupo Colombia Los resucitados Los de Monterrey Puro muerto Para contar redes Felicidades Para la cumpleañera Le dijeron Gracias Dijo el chilango Felicidades Gracias al chilango Saludos ¿Cómo está esto? El protocolo Que te está llevando a cabo Es el que trae a fuego El que provoca Es un máquina De que yo estoy Entrando Univitoriamente Para que todo salga bien Primero Dios Para que todo bien Excelente Señor Cruz Azulino ¿Cuánto tiene que se acaba De ese Cruz Azulino? Un poco Un poco ¿Un poco? Empezando Nueva carrera ¿Qué tal está el ambiente? Excelente ambiente Está muy bueno Muy bueno Siga comiendo perdido Gracias Gracias Llegamos con el papá De la sangre Azul Santillo Abuelo No confunda Abuelo El abuelo ¿Qué tiene que decir El abuelo Para la gente? Que vamos a ganar Esta pinche Navegamos ¿Cuántos? Yo le calculo Tres a dos Tres a dos Agarrao al juego A huevo Vamos Nos ganamos Nos ganamos Ahora Así vamos a ganar ¿Y en América? Que chingue su madre ¿Qué onda pinche gallo? ¿Qué onda pinche gallo? ¿Qué onda pinche gallo? Hay que saludar a la banda Saludos a todos ¿Quién nos acompaña? Ah, la tía ¿Cuántos vamos a quedar perro? Vamos a quedar Tres uno ¿Tres uno? Esa es Jimmy ¿Cuántos calculas para hoy Jimmy? Dos uno Otra vez agarré la comida Saludos Kave ¿Cuántos vamos a quedar hoy? ¿Cuántos? Tres uno Tres uno A huevo Aca Chico de comida ¿Cuántos? Tres A huevo ¿Y en la América? Que chingue su madre ¿Qué onda Jardín? ¿Qué onda Jardín? ¿Te pusieron de cocinero ahora? Ahora voy a tratar Con las patas de tortillas ¿Ahora están listos patas del juego? A huevo ¿Cuántos? Tres uno Tres uno A huevo ¿Qué hizo mi sangre? Vamos aquí sirviendo El rey no se rima ¡Ajá! ¡No se hizo el video! ¡Es el video! ¡Es el video! ¡No se hizo! ¿Cuántos? Tres uno Tres uno ¿Cuántos van a ser las tazas? La tripe de las tazas A ver si gana una Tres uno Tres uno Tres uno ¿Quién llegó aquí? Tres uno Tres uno Por la máquina Ánimo bandita Dile que nos sigues esperando Dile que nos sigues esperando Que se dejen venir Bandita Todos los que están invitados Todos los que confirmaron Dejense venir a la palapa Apera está empezando este pedo Apera va a empezar la fiesta Apera está banda Cuántas maneras Nos vio la mía Hola Ya se prendió El Oscar ¿Cuántos se quedaron ahora perro? Tres uno ¿Cuántos Dios el día? Tres uno ¿Cuántos Jimmy? Tres uno Tres uno Ya va yo madre Somos las pincherretas Prende el pinche de sarro Prende el pinche de sarro Ya vienes mandada Vienes que se venís La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia Andas bien prendido ¿Va güey? ¡Ve! ¡Oy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola buenas noches, de donde nos acompañan, de Santillo, es la primera vez que viene, es tu prima, es mi prima las 3, y todas le van a Cruz Azul, no están viendo, no que se la pusieron, no va por venir wey, cuantos van a quedar ahora, 3-1, 4-2, 3-1, a ver que gana, mira nada más, es mejor a lo que voy a rifar, déjala presumo, vamos a hacer la trivia, vamos a rifar esta taza, a ver que se la lleva, Ramas, el primero va a ser mejorado, mira, fíjate, la sangre es un saltillo, hizo dos viajes, tienes 10 segundos para decirme las fechas de los viajes, el año pasado a Torreón, no, fecha, día y fecha, no mames wey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero que días wey, no me acuerdo wey, ya ves, ya se la dejó el mejorado, que no ha ganado nada, jajajaja, dame nada mejor, jajaja, ¿qué onda micro? ¿qué onda micro? ¿qué onda dicha rey? ¿ahora qué? nada, nada, aquí platicando con cantas, ¿cuántos hora? nada, mira wey, te quieres ganar una taza, te quieres ganar una taza, mira, mira, otra vez la voy a enseñar, ¿cuántas te viste la pregunta? a ver si te la sabes, dime, los dos viajes donde fue la sangre de un saltillo, ¿a dónde y a dónde? ¿cómo? ¿los nombres de los estallos de fue la sangre de un saltillo? ¿fue la sangre de un saltillo? sí, a Torreón, ya sé, ¿qué más? ¿pero cómo se llaman? El Antón y el... a ver, el Antonio Santos, ¿no? tiene 10 segundos wey, 10 segundos para contestarlo, 1, 2, pero ¿cómo se llama? el de Santos, ¿a qué más? el corona, no es verdad, no es verdad, no es verdad. jajaja, nada, ya perdiste, bicho, el micro, nada, se llama el Territo, los Tartos Modelos wey, ¿te dice? Territo, Exacto, bueno, entonces te la voy a regalar. tranquilo, mas o menos le atinaste wey, pero siquiera, jajaja. ¿Cuántos minutos en el cuarto? вот DECIMOS TRANTAS ¡NO! ENTRAMOS MÁS ¿CUÁN ESTAS? ¡DOÑA CHAVEZ! ¡¡YA!? ¿Cómo siguió? ¡Muy bien ya ya! ¿Ya no está mojada? ¡Ya hay agua! ¡AH! ¡Ypreocólo! ¿Cómo estás? No está bien en el enfadero ¿Por qué? ¡Andaba echando lumbre güey! Como siempre jajajaja no, que tampoco estoy grabando un video pero esta bien largo, vale mal vamos a regalar otra taza 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 que es eso wey que mala vacina wey no se ve wey, no se ve quien va wey a la chingada cuantos van a quedar ahora cuantos van a quedar 3-1 3-1 3-1 mira wey voy a regalar una taza mira, vas a contestar una pregunta wey si te vas a ganar la taza vas a contestar 3 preguntas wey mira, una pregunta wey dime 3 integrantes que tocan en hacer los saltillos los instrumentos un servico si no tengo mucho wey quien mas quien mas wey nooo 10 segundos y no pierdes wey 2-3 4-5 6 7 8 9 10 suerte a la proxima suerte a la proxima tiene que estar pendiente las transmisiones porque todos tienen taza y yo no tengo taza ando regalando las tazas pero tienes que contar la trivia hay un pa contigo, deja voy para allá porque esta chingando si ahí voy a ver deja voy a los voy a decir que tienen taza que va a pasar lo menos chido que onda wey saludos por toda la bata que nos esta viendo ese es el micrófono mamalón que traemos ahhh perrillo especialmente con palaraña Robles ahora vamos a dar inicio a donde vinimos a disfrutar de un buen partido clásico joven hey 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 que tienes que decir niño vamos a empezar con una porra ahí va la porra de una vez vamos vamos Cruz Azul hoy te venimos a ver para ser campeón hoy hay que ganar vamos vamos Cruz Azul cuisimas palabras a venimos a venimos a venimos dígate cardio au revés talcino ... alero 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 ¡Ahí está rojo! 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 La campaña ¡Ahí está rojo! 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 A la Cruz Azul A la Cruz Azul A la Cruz Azul Yo te pido un último esfuerzo para dar la vuelta En las malas azul Yo nunca me fui, no dejé de alentarte Vamos los cerreteros Porque el que te quiere nunca va a dejarte Cruz Azul es pasión, una historia de grandeza Lo escribo tus colores que me duelen la cabeza Vamos a celebrar que todo va bien, queremos otra estrella Cruz Azul yo te pido el último esfuerzo para dar la vuelta En las malas azul Yo nunca me fui, no dejé de alentarte Vamos los cerreteros Porque el que te quiere nunca va a dejarte Ha llegado el turno del señor Alejandro De ganarse una taza Porque ya está muy desesperado Fíjate Tienes 10 segundos Para decirme El día, bueno la fecha Ya sea el número Y el mes ¿Cuándo viajaron a dos veces a San Carlos Altillo? ¿Cuándo qué, perdón? ¿Cuándo viajaron a Santos y a Chivas? ¿Qué día? No, los mismos días que fueron a... Pero no, los días Los días ¿Qué día? El día uno, dos, tres, cuatro, veinte Aguante 10 segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Veintisiete de qué? Veintitrés y veintisiete ¿De qué? Vaya, güey Hiciste el número nada más ¿O la fecha que fueron a jugar, güey? Dos Tres, güey ¿Eh? Veintitrés y veintisiete ¿Veintitrés? ¿De qué? ¿De noviembre? ¿O de cuándo? No, de noviembre ¿Cuándo fuimos a Torrión? A Torrión fuimos hora veraz No, no, no Era de segundo, güey Y a Guadalacara también Tienes diez Toma rato se hace Uno A Torrión Dos Fuimos un veintitrés Tres Cuatro De agosto Cinco Ay Seis A Guadalacara fuimos como un veintisiete Ocho Veintisiete Como de octubre del año pasado No, andas bien mal, güey, cabrón Mira La verdad no te estudié, güey A Torrión fuimos el diez de noviembre del año pasado Está tan corto, güey Me dijiste veintitrés de agosto, dijiste No, grábalo, güey Aquí está grabado Aquí está grabado Y a Guadalacara fuimos el quince de febrero Ah, la tengo, güey, la pinche de febrero Es que tú dijiste que eran datos históricos del Cruz Azul, güey No, güey No, güey No, güey, pues tampoco te voy a decir ¿Qué, qué, güey? Era que atlatinaras, güey ¿Dónde está el Cruz Azul? Bueno, si sigues con las... Si siempre estás con las cegas No sé, tío, debes saber, pozo No, no Yo viajo, güey Y vengo, güey Se te olvida Por venir siempre, güey, la neta Tú sabes que me la merezco, ¿no? Ya, Remundi, no voy a tener una taza Ya perdiste, güey ¿Ya? Perdiste ¿Por qué? Mírale ¿Cuándo fue cuando fuimos a viajar a Torrión? ¿Cuándo fue? Sí, ¿cuándo fuimos? Fuimos como, eh... A principios de año Fuimos... ¿A Torrión? Un 17 de octubre y no me quiere acercar ¿Cuándo fue en octubre? Ya ves, güey No Fuimos el 10 de noviembre a Torrión Ah, en octubre, en noviembre No Pero hacía frío Bueno, pero aquí fue un 10 de noviembre Sí Ya ves Ya le atinó Me dijo 23 de agosto Yo te dan una taza, esto Ay, a Guadalajara ¿Cuándo fuimos? A Guadalajara fuimos Un 17 de... Un puente ¿Un puente? ¿Un puente de qué? ¿Seatonal o qué? De las de clase 16 o 17 de septiembre Oye, el otro te habla ¡Ja, ja, ja! ¡Ya le atinó a mi casa! ¿Dónde está el mamando? ¿Cuándo estás bien burro, Alex? Güey, es que tú dijiste Era el capítorico del Cruz Azul Y ese no es un capítorico del Cruz Azul No, dije... No, tenía que buscarle, güey No me hagas que me haces tu buscado allá Pero siempre hemos estado en todos los viajes Yo sé, pero no traigo tazas para todos No les digan, güey, no les digan... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, así de fácil Te doy cinco segundos Pero dime El número del día Que fuimos a... A... A Guadalajara ¿El número? Sí, porque este güey dice que el 23 Y que el 27 A ver, ¿qué número fue? Uno Dos Tres ¿Pero qué número? Pues si eso fuera Quince ¡Veee! Mira el otro ¡Nah! Ya perdieron ¡Venga! ¡Llega, llego a otro! ¿Seguro? ¿Y si no mandan todas? ¡Pero sí fue febrero! Sí, ya sé que fue febrero Pero sí, no se lo piche, pero fue febrero Está bien, güey Y si se lo piche, se vale, güey Pero no fue el 23 de febrero ¡Pero ya está el mes, güey! ¡Veee! Porque tú estás bien pinche burro, güey Y los luceros también Que el puente, ¿cuál puente? Puente Puente Peatonal ¿O cuál puente, güey? Un dato histórico del Cruz Azul, güey No de Navarra, güey No, güey Pero si sigues a la sangre, no salte Yo de saber, se prenda con nosotros, güey Yo de saber todo, güey Yo me pico sin fijarme, güey Pero no dije datos históricos nunca ¿Tú entendiste mal, güey? Bueno, ya se la ha ganado Gracias, hermano Ahorita aquí en la entrada Se estuvieron ofreciendo unos boletos Para una rifa Una jersey que donó George Se va a rifar Ya vuelve a comprar un boleto Ya vuelve a comprar un boleto Son dos playeras Es una que donó George Y aquí esta otra que donó Adrián Los que van a comprar la rifa Pásale para frente wey una vez Hay que hacer entrega El boleto cuesta 30 pesos Queda comprar No recobrar en la cara Aquí viene a presentar a Ana Jersey Aquí esta una playera Un aplauso para ayer Un aplauso para ayer ¡Vamos! 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 ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿No? ¡Ey! ¡Quítate, güey! ¿Cómo que el que se gana la playera todavía sabe ganar eso? Sí, güey. Debes dejarlo donde sea el premio. No. El vato dijo que el que gana la playera es... Esa es cortesía de él, güey. Es de él, güey. Sí, güey. ¿Ya? 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 De atrás, quien la toma no alcanza, ya... El rebote sigue siendo para la máquina, Celeste. La retoma por acá, San Luis Antis para el guía. Y ya se le ha ido. ¡Un tronco! ¡Mobentura de la saga! La pelota se va al tiro de esquina. El recorrido fue del joven. Anota palmeta con pavos a distancia. Flip, descarga gratis. La aplicación empieza a aceptar pavos con tarjeta a distancia. ¿Qué viene? Puente Juárez. ¿Qué bien acometió por ese balón el joven defensa central de las Águilas de la América? ¡Felor! Él tiene 19 años de edad. El número 192. Es tiro de esquina para la máquina. Ahí está Escobar, Cata, Romo, Jiménez y Orbelín fuera del área. ¡Felor! 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 ¡Ganador! Dile, ese que se lo va a ganar, dile. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, perro! ¡Es el que va a ganar! ¡Es el convertido! ¡Es el que va a ganar! ¡Pura borralla de cubieros, güey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo vas a ganar, perro? ¡Sí, lo vas a ganar! A ver, enseña el número, enseña el número. ¡Ese ya el número! ¡El ganador! ¡El 1 al 60! ¡Ganis, ¿para qué me voy? ¡No, güey! ¡Fueron 47, parece! ¡Los boletos vendidos, enumerados, esos son 43! ¡Del 44 al 60 no cuentan y seguimos participando! ¡Bien, cabrón! ¡Sí, me paro, güey! ¡Adiós, que pongas en la pila! ¡Echense la persinadita de Padre Nuestro que puso en la misión! ¡No es la patata, no presen eso! ¡Y vamos a ver ahorita el futuro de acá de aquí en Argentina! ¡Ahí está el chamán! ¡Eh, cabi! ¡Ahí está el chamán! ¡Levante la mano, chamán! ¡A ver, púsele el chamán! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anda no mando, púsele el chamán! ¡Pero el niño, que el 44 ya no cuenta, güey! ¡Cuánta 43 ya no cuenta, güey! ¡Por qué, güey! ¡Igual pasamos! ¡Porque ya no lo apostamos, güey! ¡De verdad, sí, compremos un 46 ya, sí! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Y luego! ¡Más de... ¡Más de... ¡Más de 43! ¡O sea, invito a los niños que se pasen a la gran pila aquí! ¡El que sea, no sean panochones! ¡El que sea, no sean panochones! ¡Por favor! ¡Héctor, dono, esta gorra está nuevecita, esta gorra! ¡Para la rifa! ¡Esa gorra se va a ir toda con la rima blanca! ¡A la pila! ¡O no! ¡A ver qué quieren! ¡Vamos a hacer 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3! ¡Ya, bájate de ahí, güey! ¡Te voy a guardar el aire! ¡Ya te vas! ¡Vamos a hacer las 3 rifas para que todos sigan participando! ¡Puérale, güey! ¡No traigo memoria! ¡Bájate de ese señal! ¡Ah! ¡El que saque es el ganador o no! ¡El que saque es el ganador! ¡El que saque es el ganador primero! ¡El que saque es el ganador de los primeros! ¡Los más unos que entra! ¡Los primeros o más las gorras! ¡Los primeros se van a la gorra! ¡Los primeros se van a la gorra! ¡Los primeros! ¡Z! ¡34! ¡34 cobran las gorras! ¡Aplausos al ganador! ¡Aplausos al ganador! Me están diciendo que no trae festivo y que no pagó ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Javi! ¡Que se presente! ¿Cómo se llama? ¡Que se presente! ¿Cómo se llama? ¡Que se presente, ¿cómo lo ganamos contigo?! ¡El bravo viejo con la sangre! ¡Se lo comen todo! Otra cosa que nos dejamos ¡Habla fuerte, güey! ¡Ah, perrío! ¡Se escucha igual que estos audios, no se le entiende nada! ¿Qué puto? Les doy muchas gracias a todos. Porque logramos el objetivo, estar todos juntos y apoyar a la máquina, cabrones. ¡Ambiense el empate! ¡Que no saben la victoria, cabrones! ¡Arriba el azul! ¡Cuántos hijos! ¡Que sigue! ¡Que sigue! ¡Ya no traigo mejor ya! ¡El primer papelito va a ganar playera! ¡Azul! ¡Azul! ¡Mi buen amigo! ¡Ya no traigo mejor ya! 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 ¡Te va a llevar el aire, güey! ¡Número! ¡Número 44! ¡Número 44! ¡Eh! ¡Pues no que esté 43! ¡Ah, sí! ¡Fuera! 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 ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Bien! ¡Ahí va otra! ¡Mesa! ¡Esto es el ganador de la playera azul! ¡Aparte! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Órale! ¡Bácalo ya! ¡Bácalo ya! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Órale! ¡Niño! ¡Pásame una taza, por favor! ¡Ya no hay! ¡Ya hay! ¡Ten, güey! ¡No, ya no hay, güey! ¿Cuántos quieres? ¡Para qué taza, güey! ¡La licuadora! ¡Ya, ya no! ¡A ver, Rosa! ¡Este número ganó allá la playera! ¡Pero! ¡Pero! ¡Van a levantar la mano! ¡El que sepa la pregunta y se va a llevar esta taza! ¡Va incluyendo! ¡Ahí va la pregunta! ¡La araña se la come! ¡Aparte toda! ¡Ya! 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 ¿Qué jugador traía este número en tu camiseta? ¡El taco! ¡El diciembre del 97 cuando ganamos la octava! ¡El chelito, güey! ¡El chelito, güey! ¡No sabe cuál número! ¡Férense! ¡Hermosillo! ¡Hermosillo! ¡No grítenla! ¡No grítenle respuesta! ¡Levanten la mano! ¡Hermosillo! ¡El número que llega aquí! ¡El ganador de los que llevan hacia el vino! ¡Cuatro! ¡El新 ¿Alganta se ve? ¡Alelocos! El grupo El grupo ¿Si nos pasa? No para, Orlando ¡Qué rechazo! ¡Kébetadet! ¡Mamá! ¡Mamá, 20.21! La 3-0 La 3-0 La 2-0 La 3-0 La 3-0 por la cuestión de trabajo, se le agradezco a Jorge, un aplauso para el director, sin hacer menos, la playera que se caiga, un aplauso para Adrián, un aplauso para Adrián, que sea, que sea, que sea, que sea, la memoria, El ganador de la playera, ¡Órale güey! Ahí dice treinta y dos, yo seguro. ¡Ya se tapa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hombre! Pongan en la pantalla para que lo vean. El ganador es el número dieciséis. ¡Oh, te mentí! ¡No! ¡Oiga vos! ¡A la una, a los dos, a los tres! ¡Se los piúen ya, señores! ¡Se los piúen ya, señores! ¡Se los piúen ya, señores! ¡Sí! ¡Ah, no es cierto! ¡Esenia, chorus! ¡Se los piúen ya! ¡A la oh! ¿Qué���es? ¡Los es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una foto, una foto! ¡Ahí está! ¡Ya, aquí ya! ¡No, hombre, pinche niño, me robó una, güey! ¡Niño! ¡No, ya, ya hice una pregunta! ¡No le den nada, güey! ¡No le den nada! ¡No le den nada! ¡No le den nada! ¿Qué le pareció el ambiente? ¡Excelente! ¿Va a seguir viniendo o qué? ¡Bueno! ¡No le esperamos! ¿Cómo se llama? ¡Brenda! ¡Brenda! ¿Y luego para...? ¡Adi algo, puto! ¡También está comiendo dulces! ¡Hay que cuidarse uno, cabrón, es! ¡El Jimmy! ¿Yo qué? ¿Qué rollo, pido? ¿Qué pasó con el juego? Es que el jugador número 12 en América. Pasó de vergalar nuestro bar, nos acuchilló Ya carnal, dale güey Ya se hizo el baile, ya vale un mal No te quieres ganar una taza, ah bueno Qué tal es el ambiente carnal, qué tal es el ambiente Toda de su puta madre con madre ¿Estás chico? Sí, no mames A los obres, obres Rota J Ya estás chico, güey Manda un saludo, puto de perdido Sí, de su madre, América Ha sido fácil Y Armando también ¿Bien? Armando también ¿Cuál, Armando? Armando es de Monterrey Mi padrino, güey ¿Sabes, pedejo, güey? Y lo dice que el panzón soy yo, puto Armando es de Monterrey ¡Pinche Marco! ¡Eh, si no es perreo, güey! ¿Qué onda, pinche Marco? ¡Marco! Vendure ¡Ah, venga! ¡Ah, venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Ah, venga! ¿Está dormida? ¿Por qué no volteas? No, ¿qué quieres? ¿No traes camisa del Cruz Azul? Sí, tráeme ¿Dónde está? Espérame, espérame, espérame ¿Dónde está? Si le traigo Pues te voy a hacer una pregunta a ver si la contestas No, espérame ahorita Espérame Espérame Mucho si la traigo Sí, integrantes que toquen en la Sangre de Santillo ¿Qué? Integrantes que toquen en la Sangre de Santillo ¿Que toquen qué? ¿Que toquen qué? Es decorado David ¿Ya? Una Dos Tres Cuatro Cinco ¿Que toquen en la Sangre de Santillo? ¡Ey! No sabe que traigas camisa del Cruz Azul ¿Y ahí qué? La niña Bueno ya No sé qué Cuídala A ver Agarra esa niña mujer En el que no es la de los que se supera ¿Si? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no que se pongan un perreo intenso hasta que me chute el diablo para dar un saludo o algo para la gente para la banda todos los alrededores a veces vieron nos lo robaron nos lo robaron nos acuchillaron chalvin tronculero a su madre más que el americano dime que va a decir no dice nada no está muy callado que te puedo decir que nos afectó el jugador número 12 en la América pinche árbitro en la América que dime te quieres ganar una taza si es de baño mira este es mío te la voy a poner fácil 10 integrantes o 12 de la Sagrada del Tío me conozcas es fácil a ver más que nada Ray 1, 2, 3, 4 no, no cuentas bueno, sí pero ahorita no van 3 ¿quién? Cacho Cacho ¿quiénes ese? Cacho Cacho la Vitola 4 5 6 la esposa de Javi ¿cómo se llama? bueno 5 5 a ver esta prea 6 6 esta Lucy así es mi amor 7 7 8 9 1 2 3 4 ¿cuál Kike? Kike el güero que anda ahí bueno, yo lo conozco por Enrique no, así no le dice Pique así no le dice Pico ah, no, no, no yo lo conozco así yo lo conozco perdiste no lo conozco así no, 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 así no te creas la taza es tuya bueno, toma café no le eches chéve ahí ganador del último taza ya se acabaron ya se la dieron al mal borracho seguro le voy a echar chéve ya ya no y te la ven y te la ven pues trenarla de una vez cha 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 ah, perrillo un saludo para quien para todas las chágras es un saldillo que es mi familia ya, la segunda familia va no, no son amigos son amigos son amigos no quieres llorar no quieres llorar mira nomás mira nomás es que es como si me ganaron no, haz caro no, 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 no no, no madre como se sentimos aquí seguimos no, no adoptamos pero merecíamos ganar pero se ha concierto el árbitro sí piz与 ¿Qué le dijiste al árbitro, güey? Sí, a su madre puta Esos dos es jugador Es el nociado jugador Siempre lo han reconocido Yo te los veo, quiero comer algo ¿Qué estás haciendo, puto? Están apoyando la sangre Vamos a mover la nojita ¿Qué le llamó al mejorado? ¿De dónde tocar, ruá, güey? Sí, sí, me cante ¿Dónde van ahorita o qué pedo? A seguirla o qué Richo Patio no nos para nada Se llaman las grandes y todo pedo A huevo Música ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.